Ahora le vamos a contar que el alcalde de Tierra Amarilla llegó hasta la capital para denunciar graves problemas ambientales en la comuna debido al accionar de la minera Candelaria. El Edil informó de esta situación a la Superintendencia de Medio Ambiente, la cual tendría que entregar una resolución lo antes posible. En esta comuna, el sol se esconde dos horas antes. Los niños no pueden hacer deporte por el polvo que hay en el ambiente. Y el cúmulo de piedras y neumáticos crearon un nuevo cerro en la comuna. Esta es la realidad que deben vivir los pobladores de Tierra Amarilla, comuna ubicada a 15 kilómetros de Copiapó. El alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, realizó este jueves una denuncia en contra de la minera Candelaria y propuso una serie de medidas que podría revertir la crítica situación de salud que están viviendo sus habitantes. Hoy día tenemos casi el 60% de las casas, les dije, quebradas en Tierra Amarilla y no se hacen parte. Hoy día las tornaduras son de 5 a 4 y medio todos los días, todos los días, a diferentes horas, de madrugada, en la tarde. O sea, no hay ningún control. Hoy día Sena Geomin vela por su ausencia en la región de Atacama. Y hoy día también hago un llamado a la autoridad, a la senadora Isabel Allende, que es la senadora de la región de Atacama, a la diputada Yarna Proboste, al doctor Alberto Robles, que de una vez por todas se pongan las pilas con la comuna de Tierra Amarilla. Este caso ya se encuentra la superintendencia de Medio Ambiente, que en los próximos días tendrá una resolución. Luego esto, el alcalde de Tierra Amarilla interpondrá una demanda en contra de la minera. En un video publicado por la misma autoridad, denominado Salvemos Tierra Amarilla, da a conocer testimonios y muestra el actual panorama del paisaje de la comuna. Aquí no puede hacer deporte. Es muy rara la gente que hace deporte aquí. El traslado de estos minerales por el camino que es directo desde la comuna. Y más cuando los camiones empiezan a botar, es como que se viene todo para acá, para el centro. Del 2000, más o menos, que fue declarado todo el copiapoy Tierra Amarilla, zona saturada, zona tóxica. Con eso le digo todo. Así que hoy día no es ni solamente eso. Si bien el daño al medio ambiente ya están hechos, los habitantes y autoridades piden a la minera que compense los daños a través de una serie de medidas que podría revertir el estado de la población. La compañía causa un daño que a nuestro modo de ver las cosas es superior a 200 millones de dólares y debe repararlo en esa cantidad devolviéndole a la comunidad o trasladando o ayudando a trasladar a parte de la comunidad para que pueda eventualmente discutirse la posibilidad de que sus faenas continúen sin el pueblo al lado del polvo de suspensión y de los demás aspectos que hemos señalado. 20 años lleva en funcionamiento la minera candelaria Tierra Amarilla y es la empresa que produce el 30% del cobre chileno. Sin embargo ha traído sequía, enfermedades respiratorias y destrucción a la agricultura de la misma comuna.